Música Niña, a mi me vuelves loco Oye que me embrujaron tus ojos Arraídame para que puedas ser feliz Niña, que mi rumbita es para ti Cántame como el viento en abril Como tú me haces sentir Mueve tus caderas al mismo compás Me prece la brisa las olas del mar Con tu contoneo tú me transportarás Y del universo mi única estrella será Vete tú conmigo al puerto, chiquilla mía Que yo te quiero Vete tú conmigo al puerto, chiquilla mía Que te prefiero Vete, vete tú conmigo, chiquilla mía No me desprecies Vete, vete tú conmigo Que yo te voy a dar lo que quieres Lailó, 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 lailó Mírame, que vea la luz de tu mirada Para que yo me inspire hacia el cantar Eres tú la única flor de mi jardín Que un día Dios me hizo plantar dentro de mí Por favor, dame un poquito de tu amor Para que pueda vivir Mueve tus caderas al mismo compás Que mece la brisa, las olas del mar Con tu contoneo tú me transportarás Y del universo mi única estrella será Vente tú conmigo al puerto, chiquilla mía que yo te quiero Vente tú conmigo al puerto, chiquilla mía que te prefiero Vente, vente tú conmigo, chiquilla mía no me desprecies Vente, vente tú conmigo que yo te voy a dar lo que quieres Vente, vente tú conmigo al puerto, chiquilla mía que yo te quiero Vente, vente tú conmigo al puerto, chiquilla mía que te prefiero Vente, vente tú conmigo, chiquilla mía no me desprecies Vente, vente tú conmigo que yo te voy a dar lo que quieres Lay low, 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 lay low